Bueno, a todos unidos a un nuevo vídeo, bueno, como ya sabéis hoy salían las figuritas Amiibu, la verdad es que, bueno, no pensé en recibir este paquete nunca en mi vida y bueno, la verdad es que, bueno, muy agradecido con Nintendo que ha confiado en mí completamente y me ha enviado bastante figuritas, no sé si son todas las que han salido por ahora, pero bueno, me han enviado 6, ahora las veréis, ahora las enseñaré y explicaré un poco de qué va todo esto Bueno, no me han pedido que haga nada, ni que haga este vídeo ni nada, por si alguno está pensando, eres un vendido ángel, no me han pedido absolutamente nada os lo enseño para que lo veáis y demás, y bueno, pues ha sido una manera pues de volver el favor, lógicamente, bueno, si me dan algo pues yo que sé que mínimo que enseñarles, además yo creo que es interesante y os van a gustar Bueno, por cierto, aquí tengo la que hemos dicho antes en la noticia, que abre puertas en Moscú, en Rusia, en los trenes y demás y bueno, vamos a sacarla del envoltorio, esta es la única que ha abierto, las demás no las he abierto, me daba pena, yo que sé, abrirlas todas así de repente así que bueno, algunas os las enseñaré con caja y demás, y bueno, aquí está la figurita La verdad es que tiene un acabado, un diseño que si lo vieseis más de cerca, pues os molaría más o sea, son, bueno, a ver si se está viendo bien tiene un diseño y un acabado bastante, bastante bueno, la verdad, es totalmente impresionante, no sé y el tacto también está bastante, bastante bien, y bueno, tiene una utilidad dentro de algunos juegos bueno, aquí estaréis viendo más, la que más me gusta, quizás con diferencia, es la de Mario, ¿no? es la que me ha parecido más chula, podríamos decir, es la que más me ha molado, ¿no? ahí con la bolita de fuego esta, la verdad es que es la más, la más molona, a ver, la dejo por aquí la de Pikachu también está bastante bien, como podéis ver, mola bastante ahora os enseñaré qué hacen dentro del Super Smash Bros, os va a gustar bastante la utilidad porque tiene una utilidad, lógicamente, aunque bueno, ya sabéis, venden figuras que no tienen utilidad pero estas, pues, claramente la tienen, ahora lo veréis, ahí está la de Link bastante chula, esta es del Villager este, de un juego de 3DS que no ha jugado, por cierto aquí la tenéis y la de Donkey Kong también está bastante guapa, es la más grande, creo, por ahora, la que más pesa está amazado el cabroncete y bueno, ahora en el siguiente fragmento os enseño para qué sirve, os enseñaré la de Samus para que veáis lo que hace dentro del Super Smash Bros, pero bueno, sacarán más con diferentes aplicaciones dentro de diferentes juegos, Mario Kart, Smash Bros, y bueno, pues muchos más en el este, que sacaron también de Zelda, pues también tendrá aplicaciones bueno, casi todos los juegos de Nintendo seguramente van a tener una aplicación, ¿no? ahora veréis lo que hace dentro de Super Smash Bros, os va a molar bastante lo convierte, podríamos decir, en un juego de rol, en un juego totalmente diferente y bueno, ahora os lo enseño, hasta ahora y bueno, básicamente, pues, aquí estamos de nuevo, bueno, estaréis viendo el juego en la otra parte, y bueno, básicamente le tenemos que dar aquí, a la parte que dice Amiibo, y bueno, vamos allá y bueno, aquí, pues, bueno, nos dicen que para usarla pues básicamente tenemos que poner en este sensor, en este de aquí pues, el este, la figurita, ahora os enseñaré primero vamos a ver el tutorial que veréis aquí, para que nos expliquen un poco de qué va, parece decir que bueno bueno, aquí se venden por separado las estas y bueno, los Amiibo irán ganando experiencia a medida que disfrutes combates en el modo más, y bueno, como veis podemos equilibrarlo de la manera que queramos, como guerrero, como defensor, como velocista la verdad es que está bastante bien, ¿no? iremos, como veis, también subiendo de nivel el máximo nivel, según indicaba por aquí, es nivel 50, y bueno, los accesorios y demás que veamos consiguiendo pues bueno, servirán para el muñequito y demás y bueno, la verdad es que es bastante bastante chulo ahora veréis que también le podemos la apariencia una vez lo elijamos y demás y bueno, la verdad es que mola mola bastante, ¿no? convierte el juego pues en una cosa totalmente diferente y bueno, tenemos pues varias para para coleccionar bueno, vamos a usarlo no sé si podré usarlo así para que lo veáis ¿vale? así bueno, lo detecta al puto instante la verdad ¿quiere registrar este usuario? sí aceptad lo ha detectado al puto instante en verdad bueno, aquí como veis podemos elegir esto esto es lo único que he visto luego le va para atrás para que no hostia este mola bastante, ¿eh? pero este también mola me voy a coger este elijo un apodo para el amiibo eh bueno, yo tengo que utilizar el el gamepad eh ¿qué me lo llamo? pollitas finax pollitax pollitax ya está ok se llama pollitax ¿qué vamos a hacer? no hay más aquí tenemos como mola en verdad hacen verde, ¿eh? está bastante chulo entrenando a tu amiibo darle accesorios para mejorar sus capacidades y cambia sus ataques especiales para guardar los cambios selecciona confirmar y bueno pues básicamente pues eso aquí podemos dar accesorios aquí tengo varios y bueno ir poniéndole pues diferentes cosillas broche de poder le sube el ataque pero le baja la defensa broche de protección bueno todo esto y luego ¿qué más teníamos? ataques especiales también podemos ponerle los ataques y demás así por ahora solo tenemos uno para elegir y demás no sé si se podrán ir cambiando o qué es que no me entero tampoco mucho como hace poco que tengo el juego también pues tampoco me entero mucho pero bueno básicamente eso pues ir para eso sirven podríamos decir para irme poniéndole las cosas los accesorios y ir mejorándole y todo esto así que bueno nada más chicos espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau